que hay gente bonita de youtube pues en esta ocasión les traigo un video tutorial de como hacer unos arpones para hacer unos bonitos alambres bueno pues este tutorial es muy muy sencillo vamos a utilizar como siempre cosas que ya tenemos en nuestro hogar no tenemos que gastar un solo centavo esto es lo padre de estos tutoriales que son cosas que nosotros podemos hacer en nuestras casas sin gastar nada 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 de dinero bueno pues vamos a necesitar uno o dos ganchos de ropa todo el mundo tenemos cientos de ganchos de ropa ahí abandonados en nuestras casas que no sabemos ni que hacer con ellos y tirarlos, regalarlos, que hacerles bueno necesitamos unos ganchos de ropa unas pinzas, perdón, pinzas de eléctricos y unas pinzas de corte esta es la pinza de eléctrico, esta es la pinza de corte y obviamente nuestros ganchos yo ya tengo aquí dos ganchos cortados perdón por eso que no lo voy a hacer en vivo lo que pasa es que realmente no tengo ahora si que no tengo cámara mal entonces lo tengo que hacer grabar yo solo y realmente hacer el corte con una mano está un poco difícil al menos para mi entonces bueno pero en sí, así nos va a quedar nuestros sarpones para ahí ensartar nuestro alambre nuestra carne, nuestro chorizo, cebolla todo lo que lleva el alambre que próximamente en un video que va a venir pronto voy a presentarles la receta y bueno como se pueden dar cuenta aquí en estos ganchos cortados el corte lo hice en esta punta casi a llegar a la esquina y en esta otra punta y listo cortamos con nuestras pinzas de corte les digo yo no lo estoy haciendo en este momento en vivo porque si se necesita bastante fuerza para hacer el corte igual recomiendo unos guantes unos buenos guantes con carnaza con protección porque así realmente si está un poco difícil y bueno ustedes se preguntarán ¿para qué necesitamos las pinzas de eléctrico? bueno las pinzas de eléctrico me sirven para hacer este pequeño doblez en el alambre que es lo que va a hacer que nuestra carne nuestros alimentos se detengan igual este es un paso opcional yo lo hice igual y si no lo quieren hacer no es necesario pero creo que si es útil porque aquí aquí se detiene la comida entonces ya lo van a ver en un próximo video esto esto ya aplicado otra cosita hay algunos ganchos que vienen pintados como este este azul este como azulito verde verdecito prefiero en este caso yo prefiero de los que no vienen pintados de los que no traen nada porque realmente como no sabemos que tipo de pintura es y va a estar en contacto con los alimentos pues mejor mejor este no buscarle y utilizar un un gancho de ropa que no venga pintado hay unos que vienen pintados de negro unos que vienen pintados de de verde como este este viene pintado de negro no se si se alcanza a distinguir pero los que yo corte no 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 este no están pintados ahora si nada más tienen de los pintados pues se puede se puede despintar no o sea se puede lijar con una lija especial para pintar para perdón para lijar metal o con con algún solvente no quitar la pintura bueno pues ese es todo por el momento espero les les haya gustado este video tutorial muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo